Pues bueno, nos va a tocar ahora charlar un poquitín sobre jueguetes, da igual el calor que haga en este mundo que al final siempre acabamos jugando a algo Está guay, tengo la suerte de tener un compañero que vive relativamente cerca, Ramón, os he hablado algunas veces de él Que tiene una casa, que tiene una piscina, no una piscina suya, no una piscina de estas de obra, no una piscina de estas pequeña Bueno, que caben cuatro personas, pero que está bien y nos metemos ahí y podemos ir jugando juegos de mesa, bañándolos y tal para refrescarnos el cerebro Porque si no, de verdad os digo que con el calor que hace, no me apetece hacer casi nada Bueno, algún día a lo mejor os explico, el calor me afecta un montón, de verdad os lo digo, me hace estar chof muchísimo Y está haciendo un calor, ahora mismo en esta habitación hace 43 grados, 43, y yo con el traje de terciopelo voy a explotar Ya me habéis dicho algunos de vosotros que por mi salud y por mi bienestar que me pongo una ropa normal, que no hace falta que vaya siempre de tabernero Pero de verdad es que es la identidad del canal y me apetece y además queda un mes, bueno, o eso espero, espero que quede solamente un mes Así que de aquí a que pase este mes ya podré volver a ponerme el traje de tabernero sin asfixiarme Pero bueno, poquito a poco Dicho esto vamos a ponernos, como siempre vamos a charlar sobre cuatro juegos, como os dije siempre, tres de ellos que me han gustado Uno, viejo uno, y luego el último que es una decepción Y esta vez, esta vez sí que sí, os voy a hablar de una decepción que me ha encantado Es decir, diréis, ¿cómo puede ser? Pero es una decepción por su final Pero el juego lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo Es más, creo que va a ser ese el título del vídeo, una decepción que me ha encantado Y ahora luego os hablaré un poquitín de él porque la experiencia fue bastante buena Muy buena realmente al principio, pero luego decayó y os contaré un poquitín más al respecto Pero bueno, no voy a exceder mucho más, bienvenidos a la mesa de edad Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de edad Tomad asiento, tomaros algo y escuchadme un rato que tengo cuatro juegos sobre los que hablar Y vamos a empezar con uno de los gordos de estas últimas semanas He hecho directos, viéndolo, haciéndolo un inboxing Hemos hecho un directo jugándolo un poquitín, enseñando un tutorial y demás Y os voy a hablar de mis opiniones finales de Tainted Grail Tainted Grail es un juego que personalmente me ha gustado mucho Yo creo que es un juego que tiene un potencial de la hostia Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista tiene sus peros, vale Dentro de Tainted Grail ya habéis visto, según los otros vídeos del canal Que es un juego muy narrativo Mucho más narrativo que, por ejemplo, Seven Continents Es decir, con un peso narrativo muy fuerte Con un libro de exploración donde hay mucho texto Y hay muchas cosas que leer y muchas interacciones Y muchas partes de lore y de historia Que yo ahí es donde me flaqueo un poco más Es decir, he descubierto que los juegos donde hay muchísimo texto Me dan un poco más de pereza Yo creo que la cantidad de texto, por ejemplo, que tiene Seven Continents Es lo ideal Porque te cuenta lo justo que necesitas Y vas haciendo acciones y vas haciendo... y vas leyendo El problema que yo le he visto en Tainted Grail Y voy a empezar con las cosas que a mí no me han acabado de convencer Aunque al resto de personas puede que sí Es que para mí hay muchísimo texto Es decir, para hacer una acción Hacer algo, dices Venga, voy a investigar lo que hay en este lugar Te lees un párrafo, tomas una decisión Te lees un párrafo de la hostia que te explica la vida Y las vivencias de no sé quién Para tomar otra decisión Luego te lleva otro párrafo y no sé qué Luego sí que es cierto que hay cosas guays Porque existen secretos, existen cosillas que puedes encontrar por dentro del libro Y que te llevan a otros lugares donde si has conseguido ciertas cosas Pues consigues cosas guays A mí eso me mola Pero me da la sensación de que la cantidad de texto es excesiva para mi rollo de juego Es decir, a mí me gusta que me pongan en situación Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer... Bueno, me voy a inventar el ejemplo para no hacer spoilers Si yo, por ejemplo, voy a un lugar, a una taberna ¿Vale? Y quiero hablar con el tabernero Porque lo que quiero es tomarme un trago para curarme vida Por ejemplo ¿Vale? Yo lo hago en el tabernero Y que me diga Hola, bienvenido, no sé qué Puedes tomarte un trago aquí y tal, no sé qué, no sé cuánto Si te hace un párrafito de tres líneas Donde te da las opciones y tal A mí me prefiero eso en muchos momentos de partida Que no Hola, bienvenido Me llamo no sé qué Soy el guardián de esta taberna Y voy a hablaros de mis gestas de no sé qué, no sé cuánto Si te suelta un párrafo así Hablándote de algo Y al final te dice ¿Quieres tomarte un trago? Y tú Bueno Que a ver Que a lo mejor Ese texto a lo mejor es importante Para la historia O para otro momento Que hay algunas veces Que sí Pero por ejemplo También suceden unas cosas Al final de los turnos Que son los sueños Que te sueltan otro párrafazo Para al final decirte Ganas uno de terror Está guay Que te lo ambienten tanto Pero para mí quizás tantísimo No es necesario Es decir No es mi rollo Entiendo que hay gente que le mole Es decir Yo creo que esto de aquí Es una cosa mala para mí Que no me convence a mí Pero que al resto sí Es decir Prefiero jugar más Que leer tanto Y esto me pasó también Hace poco con los Adventure Games de The Virus Hablé de ellos Y os dije Es que hay mucho texto Los párrafos son enormes Yo quiero jugar más Estoy sentado a jugar un juego de mesa Me apetece más mover las cosillas Hacer mis combates Que os hablaré ahora súper rápido Pero el sistema de combate Y de diplomacia que tiene Me gusta un montón Me parece súper original Y súper chulo Tiene un montón de cosas Que son muy guays La toma de decisiones Y demás Pero ya os digo El momento de parar la aventura Para leerte todos esos párrafos Es lo que menos me cuadra Luego tiene sistemas de todo Súper guays Es decir Los sistemas de encuentros Son muy divertidos Están muy bien montados Tiene un sistema de guardianes Con unas miniaturas Que a mí personalmente Parece que son muy innecesarias Pero porque a mí no me gusta El rollo este de miniaturas Es decir A veces puede salirte un bicho Que sea guardián Que significa que Si no lo matas Se queda en la mesa Y se va moviendo Y te ponen una miniatura De la hostia así de gorda Para que la vayas moviendo Por el tablero Y de repente Puedes tirar una X Y esa miniatura se va Es que Me ha pasado muchas veces De tener que buscar ahí la miniatura Y decir Que guapa esta serpiente No sé qué La pongo aquí Tiro el dado A ver hacia dónde se mueve Pam Aparece la X Y la serpiente se pira Y tú Bueno pues Ya está Se acabó la serpiente ¿Sabes? No sé Es decir Hay cosas que A mí personalmente No me llaman la atención El rollo este miniaturesco No me llama la atención Pero tiene cosas muy guays Ya os digo Todo el tema de La toma de decisiones El movimiento La exploración La gestión que tienes que hacer Los sistemas de combate Realmente son los sistemas De realizar los diferentes encuentros Ya sea diplomático O sea O sea de combate puro y duro El sistema de Tener que leer texto Para entender ciertas cosas Y aquí a lo mejor Parece que me estoy Diciendo Pero no Hay partes del texto Que son muy claves Que te pone pista No sé qué Esto de aquí Para que te acuerdes De no sé qué Ah vale No sé qué Esas cosas están guays Pero a lo que no me Lo que no me mola A lo que me refiero Es las parrafadas De la hostia Que llevo ya Jugadas unas casi 20 horas de juego Y hay un montón De parrafadas De principio de la partida Que ni me acuerdo Y en ningún momento Me han servido para nada Y es que Si dijeras que es alguna Y dices Bueno pero es que Es la gran mayoría Me han contado Dios y sus gestas Y todo un montón De personajes Y no me ha servido Apenas para nada Luego sí que es cierto Que tiene un sistema De automatización De acciones En el momento en el que Marcas ciertas cosas Y dices Vale tengo estas marcas Entonces cuando haces Cierta acción Te remite a esas marcas Para comprobar Si lo tienes o no Sería como un sistema De llaves Imaginad Algo muy típico Mira Por poneros un ejemplo Que estás en un bosque Vale No es nada del juego Imagina que estás en un bosque Y te cargas a un conejo Te encuentras un conejo Y te lo cargas Y te lo comes Ese conejo ya no está allí Pero si vuelves a ir A esa interacción El conejo volverá a aparecer ¿Cómo haces que desaparezca el conejo? ¿Y qué conste que Aguqueya ha muerto? Pues este juego Te hace marcar una cruz En un lugar que ponga Cazador Entonces La interacción te dice Si tienes cazador Se acaba La exploración Si no lo tienes Te encuentras un conejo Y lo cazas Obtén cazador Entonces ¿Qué pasa? La próxima vez que hagas esa acción Mirarás y pone Cazador lo tengo La exploración termina Significa que no he encontrado nada Porque el conejo Ya me lo he cargado Pues en ese sentido Ese rollo también de Automatización de llaves Y de puertas Que se llaman diferentes Conceptos de videojuegos Porque a mi me ha molado mucho Programar estas cosas Pues está guay La verdad es que han montado Un sistema que es bastante chulo Cada juego de estos De exploración Tiene una forma diferente De hacerlo El propio Seven Continent Tiene una forma Quemando cartas Para que luego Las cartas que salgan Sean diferentes Bueno cada uno funciona De una forma Y la verdad es que Este sistema está bastante guay En general Tainted Grey Muy bien Ya os digo que muy bien Pero Los textos a mi se me hacen Pesados y largos Y hacen que las aventuras Duren lo suyo Recuerdo la segunda aventura Que supuestamente Cada aventura Pone en el juego Que son entre dos horas Y tres horas La segunda aventura Tardea hasta casi seis horas Bueno Unas cinco horas Más o menos En completarla También tiene un poco Lo malo el tema De que si te mueres Vuelves a empezar desde el principio Y ya te lo sabes casi todo Entonces que haces Vuelves a leer todas las parrafadas O te las vas saltando Porque yo me las iba saltando Porque digo Si ya se lo que me va a decir Leo las interacciones Intento llegar al punto de antes Con una configuración O unas habilidades Y unas cosas diferentes Que esa es otra La personalización en el juego Es muy guay Porque puedes hacer Un montón de personalización Con los atributos De tu personaje Con los mazos Puedes meterle cartas Para tener mejores habilidades Etcétera Etcétera En general Tainted Grail Super guay Vale Me ha molado un montón Y por eso también le he hecho tantos vídeos Y lo he jugado tanto Durante estos días Pero tiene sus peros Y aquí estamos Para hablar un poquitín de todo Para que todo el mundo Conozca todo del juego No voy a decir que es un juegazo Y ya está No, no Es muy buen juego Pero como todo tiene sus peros Y hay a quien le gustará más O le gustará menos Seguro que hay quien dice Que los sistemas de combate Se le hacen muy pesados Y prefieren algo más rápido Y ergonómico Perfecto A mi me mola Quemarme un poco la cabeza Ahí a ir pensando Cómo funcionan las cosas E irme haciendo Al sistema de combate Y de diplomacia Me parece muy guay Tendrá sus cosas Para todos los jugadores Estoy seguro de que A nadie le va a Se va a convertir En su top 1 juego Porque no tenga nada Que no le guste Es que tiene Tantas cosillas Que yo estoy seguro De que siempre hay algo Que no te convence En los juegos Y bueno Pues ya os he comentado Lo que a mi no me convence De Tintecray Vamos a ir al siguiente juego Vamos a hablar de Pandemic Zona 0 Y os quiero meter este juego Aquí en juegos Que me han gustado Porque creo que Este Pandemic es Una versión De bolsillo O una versión De viaje Ideal Del Pandemic Es más Si yo quiero echarme Una partida de Pandemic A día de hoy Creo que prefiero echarme Una partida de Pandemic Zona 0 Porque es lo mismo Que el Pandemic Pero destilado Una partida mucho más rápida Con una experiencia Casi al 100% Igual que el básico Es decir No siento Que haya muchas cosas Diferentes Al juego original La experiencia Me parece La misma Es decir Las sensaciones Que me da el juego Son las mismas Que me da el juego básico Es mucho más rápido Mucho más dinámico Y le puedes echar una partida En mucho menos tiempo Yo creo que se ha convertido Como os digo En la versión De bolsillo O de viaje Del Pandemic Muy bueno Si os Mola el Pandemic Y os cuesta sacarlo Quizás es una muy buena compra Y si no habéis jugado Y si no habéis jugado nunca Pandemic Creo que también es una muy buena compra Porque si no me equivoco Está relativamente barato Más barato Que el Pandemic original Y este Pandemic Zona 0 Me ha gustado ¿De qué va Pandemic? Bueno Pandemic Zona 0 Pero bueno os hablaré de Pandemic En el fondo Porque ya os digo Que comparte casi todas las mecánicas La idea está en que Hay una serie de enfermedades Por el mundo Que se van a ir extendiendo ¿Vale? Y se van a ir propagando Lo que tenemos que hacer Los jugadores es Mediante una gestión de acciones Es decir Cada jugador tiene 4 acciones Si no me equivoco Durante su turno Y lo que hace es Pues una acción para moverse Una acción para curar Una acción para intentar Quitar enfermedad Otra acción para etcétera Lo que iremos haciendo es Movernos por el tablero Intentando quitar las infecciones O a los infectados De las diferentes ciudades Mirar que ciudades Están más infectadas Para intentar lidiar con esas Lo primero Porque si una ciudad Se sigue infectando Cuando tiene más de 3 infectados 3 cubos de infección Empieza a infectar A las ciudades de al lado Es decir Cuando hay un brote De infección gordo En un lugar Es cuando la partida Empieza a descontrolarse La sensación del juego Es que es relativamente sencillo Hasta que nada explota Es decir Las partidas que he jugado Ya Pandemic Zone a cero Que ya os digo Que al ser tan rápido y tal Te puedes echar 2, 3, 4 partidas seguidas Y no hay ningún problema Yo la verdad Es que las he visto Relativamente fáciles Menos una Que tuvimos mala suerte Y pasó X Vale Que lo que pasó es que Hubo un brote Que empezó a extenderse Por todos los lados Encima se extendió Hacia un sitio que ya estaba infectado Ese sitio también petó Y empezó a extenderse Para los lados Es decir Tiene el problema El juego O bueno el problema Que no es un problema Que es la base del juego Y yo creo que es la gracia del juego Que si tienes muy mala suerte Explotas rápido Y puede dejar una mala sensación De juego en ese sentido Y si no pasa nunca Y si no explotas Dices Ostras que fácil Creo que tiene esas dos vertientes ¿No Pandemic? Que puedes tener experiencias De echar una partida Y dices Esto está tirado Lo voy a dejar O de jugar una partida Y decir Esto es imposible No quiero ni jugarlo Pero yo creo que eso es un poco La magia también Que tiene Pandemic De que le echas muchas partidas Y cada una te deja Una experiencia diferente Hay algunas que son un paseo Y son súper cómodas Vas haciendo Te vas por aquí Vas quitando No hay nunca un brote Que te haga generar Mucha infección Pues bueno Poquito a poquito Pero dependiendo De la suerte que tengas Al mezclar cartas Y con las cartas de brotes Que hayas metido Dentro de la pila Que hay cuatro Y se ponen de forma aleatoria En ciertas pilas De los mazos Creo que en este Aquí hay tres En este Pandemic Zona 0 Hay tres cartas de brote Pues vas poquito a poco Y vas tranquilo Dependiendo de lo que te salga Si no te salen muy complicados Pues vas haciendo Y dices Bueno pues me lo he pasado bien He gestionado He tomado decisiones Y es chulo Me ha gustado Pero cuando se hacen Las cosas complicadas Yo creo que también Ahí es cuando mola De verdad Porque cuando hay un brote Muy fuerte Que empieza a extender La infección Y se empieza a extender Todo es como decir Vale A ver Ganamos Si conseguimos La cura De todas las enfermedades Pero perdemos Si el mundo Se va demasiado A la mierda Acaba de entrar Una polilla ¿La veis? Acaba de entrar Una polilla No se si la habéis visto Me ha pasado una polilla Por aquí Y he hecho Y se ha ido Para allá Hostia tú de verdad Es que encima Los mosquitos Y todo eh Verano es Vamos Mi estación favorita Se nota ¿No? Lo que estaba comentando Es decir Llega el momento De tomar decisiones Y aquí tomas decisiones Guays Y de verdad En el momento En el que dices Vale Hay algunos lugares Que están un poco infectados Ninguno tiene tres cubos Que normalmente Ahí es el problema Es decir Cuando un lugar Tiene tres cubos Es cuando tiemblas Porque dices Como salga la carta De ese lugar Se pone un cubo más Y explota Entonces tienes que ir Midiendo el rollo De vale Nos movemos Hay una ciudad A la otra punta Del mundo Que tengo de gastar Casi todo mi turno En llegar hasta allí Y luego curarla Hay una ciudad En la otra punta Del mundo Que tiene tres cubos Y estamos a punto De cumplir la cura ya ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta allí Para curarlo Y perdemos tiempo Y el resto de ciudades Se van a ir infectando También O nos centramos En buscar la cura Y rezamos Porque no pete Y si peta Rezamos Porque no pete mucho Y no nos vayamos A tomar por saco Porque al final Hay una serie de medidores Que hacen que se acabe la partida Que se te acabe el mazo Que haya demasiados brotes Que haya demasiados infectados Que se acaben los cubos De todo un color Hay muchas formas de perder Pero solo una de ganar Que es conseguir la cura De todas las enfermedades Entonces Mola el momento ese De tomar decisiones Y ya os digo Es mucho más compacto Que el pandémico original Pero desde mi punto de vista Para mi El que prefiero Es decir A día de hoy Creo que casi nunca Ya sacaría el Pandemic Siempre sacaría antes Un Pandemic Zona 0 Porque es Mucho más fluido Para que te deje La misma experiencia de juego Para mi Sinceramente Un gran producto Pandemic Zona 0 Me parece un grandísimo producto Luego nos vamos a ir Con la viejonada Y voy a hablar de un juego De hace muchísimo tiempo Y he podido He podido jugar Recientemente A una expansión Que es autojugable Que salió en 2011 Si no me equivoco Pero el juego original Es todavía más 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 viejo Y me gusta más El original Pero ahora os lo contaré Dicho juego es el Small World ¿Vale? Small World Lo he podido jugar Ya os digo Recientemente he jugado Con la expansión De Underground Se llamaba O algo así Que es la que está Por debajo de tierra Y también jugó en su momento A la primera versión Que fue la versión Del Pandemic Del Small World Sobre la superficie Creo que Small World Es algo parecido A lo que os comenté En su momento Con el Endivore Que creo que es un sustituto Al RIS La más de bueno Endivore Es de otra forma Es mucho más de jugones Esto es mucho más sencillo Pero yo creo que tiene Un rollo muy guay El Small World Y quería hablaros de él Porque la verdad Es que me ha parecido Muy chulo Si que es cierto Es que Creo que es mucho mejor La versión original Que la expansión Porque la expansión Los colores se ven muy raros Las facciones que salen Son un poco más caóticas Es un poco más difícil De controlarlo todo El Small World original Tenía mucho más rollo ¿Cuál es la idea De Small World? En general Y os voy a hablar Un poco más Del original Ni que haya jugado Hace poco al otro Recuerdo mucho el original Y recuerdo como iba Es un juego que al final Gana el que Tiene más puntos de victoria ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es que cada uno De los jugadores Va a tener facciones Que se van a ir Completando Es decir Se van a ir combinando De tal forma Que tienes una facción Con una habilidad ¿Vale? Y dichas combinaciones Son aleatorias Puedes tener orcos Y luego que sean De la montaña ¿Vale? Entonces Tienes siempre Una facción Que es orcos En aros No sé qué No sé cuántos Y lo otro De la montaña Sigilosos Enrabiados No sé qué Y tienes un montón De cosas Que las combinas Por ejemplo Si tienes orcos De la montaña Los orcos Tienen una habilidad Por sí mismas Y que sean de la montaña Tiene otra Por ejemplo A lo mejor Los orcos Tienen que cuando atacan Necesitan un contador menos Para poder infligir el daño Y a lo mejor Luego que sean de la montaña Significa que al final del turno Por cada montaña Que controlen Ganan un punto adicional De victoria Y con esto Hay un montón De combinaciones Salen de al azar Y vamos seleccionándolas Entre los jugadores Entonces lo que haremos Es con esas tropas Algo parecido A lo que haremos Con el risk Con lo que se hace Con el risk Es vamos a ir conquistando Territorios Entrar en los territorios Cuesta poco Pero si un oponente Tiene fichas En ese territorio Cuesta un poco más Ya que se las tenemos Que matar Y demás Y tenemos que ir Pues gestionando Por donde vamos entrando Del territorio E intentamos intentar Conquistar el máximo posible ¿Qué es lo chulo Y lo diferente Que tiene este juego? Que es lo que yo creo Que es la magia 100% de Small World Y lo que lo hace Realmente chulo Y donde está Donde está lo más guay Sinceramente En el declive ¿Vale? Tú en tu turno Ya os digo Tenéis una cantidad De fichas Dependiendo de la Combinación que hayáis cogido Os darán más o menos Fichas de esa raza Por poner un ejemplo Hay un stack De 15 fichas De orcos Pero por coger orcos Ganas 7 Y por coger de la montaña Ganas 4 Por lo tanto En total coges 11 Y esos 11 son los que tienes Que gestionar por el tablero Y los que tienes que ir Soltando por el tablero ¿Cuál es la gracia? Que llega un punto En el que tú tienes que valorar Bueno ¿Me sigue rentando Por la cantidad de orcos Que tengo en manos Seguir soltándolos Por el tablero? ¿O quiero entrar en declive? Y el declive Como os digo Es la parte más interesante Del juego Porque es Coger toda tu raza Matarla Ponerla boca abajo Sobre el tablero Y todo lo que te quede En la mano Descartarlo ¿Vale? Los pones boca abajo Sobre el tablero Y para el siguiente turno Cogerás una raza nueva Y empezarás con esa ¿Qué significa? Que tendrás muchas más fichas Pero tu raza anterior Está en el tablero Y es muy vulnerable Y la pueden matar muy fácil Además solo puedes tener Una raza en declive Entonces La cuestión está La magia es saber En qué momento Entrar en declive Entro ya en declive Para perder todo mi turno Y no hacer nada Y generar pocos puntos A cambio de que A partir de ahora Tendré dos razas Sobre el tablero Y generaré muchos más puntos De victoria a la larga ¿O me sigo quedando Con esto para generar Todavía más puntos Ahora Y ya entrar en declive En uno o dos turnos Y ahí es un poco Ya os digo La magia más grande Que tiene este juego El momento de entrar En el declive Yo creo que es Un juego súper divertido En ese sentido Muy familiar Porque al final No tiene mucha más complicación Que el Risk O un juego de estos Que son bastante Habituales Y además tiene muchas mecánicas Muy parecidas Al Risk Y entonces Mucha gente lo controla O al menos sabe De qué le estás hablando Es más Considero que Hay en cosas En las que el Risk A lo mejor es incluso Un poquitín más complejo Y este de aquí Tiene el rollete este De que simplemente Tienes una facción Que tienes que saber Lo que hace la facción Y el atributo Que le has metido a la facción Y jugar Y conocer también Un poco lo que hacen Los dos demás Entras en declive Y te aprendes otra facción Y juegas con esa facción En el momento Y es así Bastante fluido Bastante rollo De esto de control De áreas y demás Pero Aquí viene el pero Para mí Sinceramente El primer Small Wall Que salió Es el mejor De todos Sacaron luego este De Underwall Que era como bajo tierra Pero los colores Eran súper No sé No eran muy guays Le metieron un montón de cosas Con unos volcanes Le metieron lugares Por donde podes pasar Le metieron un río Por el que puedes pasar Y no puedes dejar tropas No sé Cosas que para mí Extra complicaban el juego Donde la brillantez O lo más guay Estaba en el primero De todos los Small Wall Es un juego que personalmente Yo no propongo Partidas de Small Wall Porque tampoco me flipa El juego no creo que sea Para mí uno de los mejores Pero entiendo Lo chulo que es el juego Y el potencial que tiene Para Pues por ejemplo Iniciar O traer a gente nueva Al mundo Porque Comparte muchas mecánicas Con otros juegos Bastante clásicos Y la gente puede sentir Muchas cosas Parecidas A juegos que ella conozca O que le O que le parezcan Y he oído muchas veces Jugando a juegos como El Small Wall O el Endeavor Dicen Ostras Si esto es mejor que Y después del que Venga algún juego clásico Monopoly Risk Ajedrez Es decir Por ejemplo Cuando Cuando jugamos al Watches He oído a gente decir Ostras Me lo paso mejor con esto He con el ajedrez Mira que el ajedrez Es un muy buen juego Pero Por ejemplo Lo típico que dicen Del Luxor Que dicen Esto es como la oca Pero bien ¿Veis? Entonces Cuando ya empiezas a decir Juegos antiguos Y le dices Pero mejor Pero bien Y empiezas a oír eso Dices Eso es que este juego Es bueno para iniciar Porque es como el segundo paso De decir a la gente Oye cambia el chip Y fíjate de que Hay cosas que a lo mejor Te pueden molar un poco más Pues yo creo que ese Small Wall Sirve para eso Para que la gente diga Ostras Esto es como un risk Pero bien No porque Ahí ya podemos entrar En el momento de decir Cuando jugábamos al risk En su momento Había el típico abusón Que se hacía súper gordo En un sitio Y empezaba a expandirse Y lo rompía todo Y había momentos En los que el risk Estaba bastante roto En ese sentido Pues bueno Pues con este Small Wall No es así Entonces eso está guay Porque tiene cosas Que están bastante Bastante arregladas Vale Y vamos con El juego de la semana Yo voy a hablar Yo creo que es el juego De la semana Sinceramente Ni por mucho que sea La excepción Yo creo que es el que más Bueno no es que El time to create Pandemic está muy bien Pero el Bueno el del juego Que voy a hablar Es el Machicoro Legacy Vale Os voy a hablar de él Porque os digo que Me ha petado la cabeza En sentido muy bueno Pero luego me ha decepcionado Bastante el final Y yo creo que En parte Tenemos culpa nosotros Vale Intentaré hacer la reseña Con el mínimo De spoilers posibles De acuerdo Porque es un juego Legacy Machicoro Para hablaros del juego En base del Machicoro Es un juego en el cual Tiene un sistema de juego Bastante sencillo Tiraremos dados La suma de los dados Cogeremos las localizaciones Que tengamos en nuestro panel Con ese número Y ganaremos los recursos Es decir Yo tiro mis dados Aparece un 4 Pues El 4 dice En el turno de cualquier jugador Gana una moneda Por ejemplo Pues Me gano una monedita Que pasa Que todos los jugadores Comprueban sus edificios 4 Y los activan Y luego el jugador activo Hace una acción Vale Súper sencillo Es más Me parece que Machicoro En ese sentido Es de los mejores juegos Que he visto Para También para iniciar Me recuerda un montón A la idea del Catán De tirar un dado Y todos los jugadores Si tienen algo como ese dado Se ganan un recurso De ese tipo Pues en este rollo Es un poco parecido Pero mucho mejor Desde mi punto de vista El rollo de la generación De recursos en Machicoro Es mucho mejor Que en el Catán Porque es mucho más rápida Mucho más fluida Juegas casi todos los turnos Porque lo que te vas a comprar Y lo que vas a construir Son nuevos edificios De ese estilo Y lo que vas a hacer Es cada vez tener Más números En los cuales vas a ir Pillando recompensas Y cada vez más Hasta que pilles Los objetivos de partida Y ganes la partida Esto sería Machicoro Para mi ya os digo No había jugado nunca A Machicoro normal Y este Machicoro Legacy Me ha hecho ver Que Machicoro normal Es brutal Para iniciar Es decir No sabía que era tan bueno Y me ha flipado La verdad es que me ha gustado Un montón ¿Qué problema hemos tenido Con el Machicoro Legacy? Que las primeras partidas Las cuatro primeras Son flipantes Es decir Me han encantado Tiene diez partidas El juego Pero hasta el punto De que lo iba a poner Como una 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 brillantez Brutal Es decir Muy 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 bueno Además está pensando Y este juego Vale 40 euros Porque el Machicoro Legacy Vale 40 euros Y me parece que está Regalado Para lo que trae La cantidad de cartas Que trae Y el juego Que te trae Y todo Me parece que está Regalado Sinceramente Vemos los Legacies Que normalmente Tienen bastante más Bastante más coste Si que es cierto Que también Hay muchos Legacies Que tienen más Contenido Quizás Pero este de aquí Cada partida Te metía cosas nuevas También De una forma Relativamente rápida Para que no fuera Para que no fuera Muy complejo Y para mí En cuanto a familiares Se ha puesto muy alto El Machicoro Legacy Yo creo que como juego Legacy familiar Lo recomendaría mucho Muy muy interesante Sinceramente Y lo he disfrutado un montón De verdad os lo digo El problema viene Cuando en el juego Te permiten tomar decisiones Al ganador de la partida Si coger cartas Unas cartas u otras Y hay muchas Que tienen interacción Y hay algunas Que no tienen interacción Que son simplemente Generación de recursos Me explico Habría una por ejemplo Me la voy a inventar Para no spoilear Que a lo mejor Si sacas un 5 Le robas una moneda A otro jugador Vale Entonces por cada una De esas que tengas Robas una moneda Que pasa que nos calentamos En la partida Y dijimos Vamos a hacer al Machicoro Interactivo Es decir Todas las cartas Que nos salgan Para elegir Vamos a cogerlas Las de interacción Y ahí creo que tomamos Una mala decisión Una muy mala decisión Por un motivo Porque todas las primeras Partidas fueron superfluidas Pero a partir de las Más avanzadas De la 5 en adelante Tuvimos el problema De que aparecían Varias cosas En el tablero Que hacían que Constantemente tenías Que estar pendientes De ellas Y moverlas Y demás Y el juego Dejaba de ser Tan sencillo Como al principio Que yo creo que era Lo que lo hacía brillante Dejaba de ser Tan sencillo Y cada turno Tenías que tener en cuenta Varias cosas Que sucedían Más luego Tomar decisiones De hacer en tu tablero Personal De hacer en un tablero Aparte que aparecía De si comprar cartas De si completar objetivos Es decir Se hacía más complejo Y a mi me gustan Los juegos complejos Pero para este Quizás Yo no lo hubiera hecho Tan complejo Y no solo eso Que si fuera hasta ahí Digo Creo que vale Que a lo mejor Está bien El problema está En cuando tú has metido La gran mayoría De cartas de interacción En el juego Que el problema está En que no aparecen Nuevos recursos En la partida Me explico Si yo tengo una carta Que me dice Que cuando saca un número Cojo dos monedas De la reserva Estoy haciendo Que aparezcan Dos monedas más Entre todos los jugadores Si el total de monedas Era 10 Y yo cojo dos más Ahora hay 12 ¿Qué pasa si hago Una carta de interacción Que en lugar de eso Lo que hago Es robar dos monedas A otro jugador ¿Me llega el turno? Tiro los dados Le robo dos monedas A otro jugador Antes había 10 monedas En total Y ahora Hay 10 monedas En total ¿Qué ha sucedido En las últimas partidas? Pues eso Que la generación De recursos Era casi nula Es decir Estábamos constantemente Generándonos nuestros recursos A costa de robar recursos A los otros Por lo tanto No podíamos Apenas gastar monedas Y obviamente Tenemos que tener X monedas Para completar los objetivos Y no podíamos Llegar al final De la partida Porque en lugar De generar nuevos recursos Lo que hacíamos Era robarlos Porque las cartas Que habíamos seleccionado Eran de ese tipo Cartas de robar recursos Al resto de jugadores Perdón por el pelo Pero que estoy sudando Estoy sudando la gota gorda No generábamos nuevos recursos Simplemente los robábamos A otros jugadores Y al final No llegábamos A tener los recursos Y las partidas se hicieron Mucho más tediosas Por culpa De todo lo que teníamos Que tener en cuenta Y las cosas que sucedían Y porque no acababan nunca Había turnos En que tenías que hacer Cosas Mucho menos óptimas Que al principio De toda la partida Cuando empezamos a jugar A Machi Coro Legasi En las primeras partidas Y se ralentizó Todo tanto Que se hizo pesado El pobre Machi Coro Legasi Si que es cierto Que me consta Que al final de todo Te queda un Machi Coro Para poder jugarlo Vale, bueno No me consta Lo sé Que te queda un Machi Coro Para poder jugarlo Y ahí ya sí Que podéis elegir Cuáles son las cartas Que usáis Y además cuáles son Los beneficios O las cosas Que vais a jugar Es decir De todo lo que implementa Luego el juego Que aparecen varias cosas Podéis elegir Que normas meter Y cuáles Y os queda un Machi Coro Así que Para mí Machi Coro Es súper buen juego Sinceramente Este Legasi Tiene un inicio Súper bueno Y creo que el final También podría estar bien Si no hubiéramos sido Tan interactivos Si no hubiéramos querido Meter tanto puteo En el juego Y yo creo sinceramente Que lo recomiendo Un montón Lo recomiendo muchísimo Pero Como os digo Tiene que entrar Desde mi punto de vista La decepción Porque me ha decepcionado Las últimas partidas Aunque sigo considerando Que es muy muy bueno Y os lo recomiendo Muchísimo Es decir Me sorprendía antes Cuando estaba pensando En qué decir Del juego Es decir Es que es Una Un juego No sé cómo lo he dicho Al principio Una decepción brillante Una decepción brillante Es una buena decepción Es un juego bueno Que me ha decepcionado Pero Que lo recomendaría Un montón Sinceramente os lo digo Yo creo que La experiencia es muy guay Y que podéis tener Una mucho mejor experiencia Que yo Si no sois tan cafres Como el grupo de juego Con el que lo hemos jugado Es más Os recomendaría Que no pusierais Ninguna sola carta De interacción Son muy bonitas Parecen muy graciosas Muy divertidas Pero Y mira que a nosotros Al grupo de juego Con el que jugamos Nos mola la interacción Y un poquitín de puteo Pero llegaba a ser Excesivo Es decir De las cartas de compra Llegaba a haber Más de la mitad de interacción Y no podías hacer nada Es decir Yo sinceramente Os recomiendo Que si lo vais a jugar Lo coloquéis Sin interacción Y os lo recomiendo Un montón Y al final Os queda Pues lo dicho Un machicoro Para que lo podáis jugar Tranquilamente Dicho esto Voy a terminar Con el Juegos de la Semana Espero que hayáis disfrutado Mucho de estos De estos días Que estoy haciendo también Un montón de streamings Un montón de directos Y demás Espero que Estéis Os estén molando Y os esté gustando El rollo del rumbo Que está tomando el canal Ya sabéis Hoy por la noche A las 8 Hoy domingo Tendremos el directo De punto de encuentro En el que hablaremos Sobre varias cosillas Y creo que tengo A un invitado Os lo confirmaré Hoy mismo por la noche Pero creo que viene un invitado A la última hora Que os va a molar bastante a todos O al menos eso espero Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por haber estado en el directo De esta noche Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Que vaya muy bien En el directo de esta noche Hostia Ya estoy en modo A hacer el directo En el vídeo De hoy Que vaya muy bien Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo Chao